En la primera experiencia con Willy en la Sirga, yo nunca pude leer el guión completo, ahora en Sal yo ya venía como preparado para eso también, entonces ya no fue tanta la sorpresa y en la Sirga hubo un aprendizaje de trabajo con Willy, ahí conocí sus métodos, sus estrategias, me parece que eso enriquece el trabajo del actor, de siempre como que está ahí la carne, lo natural, la verosimilitud, porque yo soy una de las personas que piensa que si vos sabes tanto algo, tu personaje como lo que tiene que hacer, muchas veces pierde la magia, la credibilidad, se vuelve falso, se vuelve mentiroso, no tiene como los pies en la tierra, en cambio yo ya creo que empecé a entenderme con Willy ahora más, con una mirada, con un gesto, ya sé más o menos lo que él busca. Desde el principio Willy Beck me dice que hay una relación muy profunda en el guión que él escribe con la historia de Heraldo Romero Sánchez, mi padre, y Heraldo Romero Astaiza, que soy yo, y la ausencia de ese padre, por cosas de la política, por su entrega a su revolución, yo no lo disfruté, mi padre muere cuando yo tengo dos años, toda mi vida me la he pasado en esa búsqueda, entonces, esta película a mí me ha servido como para sanar un poco de cosas también que yo llevo, como las heridas que yo llevaba así del alma, de no haber podido disfrutar de mi papá, y la decisión siempre de quedarse donde uno está o salir. Gracias.